Hola, soy Andrés Ortalora y del 16 al 20 de octubre los invito a que se unan al Alimentatón, donando los bancos de alimentos, productos no perecederos como arroz, pasta, aceite, lentegas, sardina, atún, azúcar, panela, frígola y sal. Con tu aporte se beneficiarán más de 582 mil personas en situación vulnerable.